Allanamiento sobre microtráfico en la ciudad de Corugate, barrio San José Obrero. En este momento la agente fiscal Elvia Chávez está presente en esta vivienda y está realizando la intervención correspondiente. Según indicaron es por microtráfico, barrio San José Obrero de la ciudad de Corugate. Están acompañando personales policiales también antinarcóticos.